Muchas buenas tardes, el día de ayer, mediante una llamada telefónica, iniciamos una investigación donde sucede un hecho muy lamentable, pierden la vida siete ciudadanos venezolanos, siete compatriotas. Un hecho que sucede en el interior de Fuerte Tiuna, residencias Pedro Camejo, donde pierden la vida, pues, dos sargentos del ejército con sus esposas, igualmente, tres niños, uno de doce años, otro de siete y otro, lamentablemente, de cuatro años. Estamos manejando una primera hipótesis de una intoxicación masiva en ese apartamento. En estos momentos tenemos un equipo multidisciplinario, conformado por criminalistas, igualmente, el Departamento de Ciencias Forenses, la Dirección Nacional contra Homicidios. Hoy se efectuaron algunas de las autosias, se tomaron las muestras sistológicas, igualmente, muestras de sangre, orina y de otros órganos para ser sometidos a experticias y establecer qué tipo de tóxicos y la forma de inhalación de la misma. Igualmente, estamos estableciendo, pues, una etapa preliminar de esta investigación y, a medida que se vaya desarrollando, vamos a estar informando a la colectividad.